Hola, ¿estás bien? No sabía si despertarte o no. ¿Trin? Lunes 18 de septiembre. No. Puede ser. Yo, eh, doblé tus pantalones. ¡Ryan! ¡Ven aquí ahora mismo! Esperen, ¿se conocen? ¡Sí! Ryan, imbécil. Volví al pasado. ¿Qué? Es lunes 18. Es increíble. ¡Ya había salido! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Quién es esta loca? Es que tal vez tuviste un mal sueño o algo. Así es, es un mal sueño. ¡Una pesadilla! ¡Es la peor! ¡Es la peor pesadilla en la historia de las malditas pesadillas! ¡No! 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 Estoy bien. ¿Segura? Sí. Él solo tiene que arreglarlo. Ahora. Es broma, ¿no? Eso es lo que quisiera. Bien. Ryan, irás a tu laboratorio. Encenderás a Sissi y me enviarás de vuelta. ¿Cómo sabes de Sissi? Eso no importa. Solo... ¡Démonos prisa! ¡Andando, bobo! Hola, una firma para... ¿Pudiste decir que no y ya? No, gracias. Es que... Es el mismo, es el mismo, es el mismo día. No devolviste mis... ¡Tú eres gay! ¿A dónde vas? ¿Se hiciste por allá? Tengo unos asuntos que agregar antes. Pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal Withinás! ¡Papá! Uh... ¡A demişanne! Adiós al canal!